Hola, le habla William Aracón, es jugolista profesional de Colo-Colo. Bueno, le quiero mandar un gran saludo a Barrabaces, un club de muchos años que se reinicia de nuevo con todas sus divisiones. Quiero desearles que les vaya muy bien, un club muy antiguo, en lo cual ha sacado muchos jugadores a nivel nacional y espero que les vaya muy bien, muchachos. Un gran saludo.